Después que varios medios digitales informaran que la noche del pasado sábado varios pandilleros habrían incendiado el puesto policial de la colonia Las Margaritas en Soyapango, la policía convocó a los medios para aclarar que no se trata del puesto policial. Son viviendas que fueron utilizadas como destruyes por los grupos criminales y han sido recuperadas por las autoridades. Se recuperó el viernes a los pandilleros que mantienen presencia aquí en esta zona de Las Margaritas. Luego esta casa se adecuó ahí para cerrarla, buscar al propietario y poderse la entregar. Se da el caso de que ayer por la tarde cuando los compañeros vinieron acá se dieron cuenta de que le habían dado fuego, habían quebrado los vidrios de la ventana principal, habían quebrado también la duralita y habían rociado gasolina. Según las autoridades este tipo de acciones de parte de las pandillas es en respuesta a la operatividad que los agentes realizan en esta colonia. Esto como parte del plan Alacrán que ha sido lanzado por las autoridades de seguridad para recuperar los territorios donde operan estos grupos delictivos. Se mantiene ya la presencia, entonces eso es lo que los ha incomodado a ellos porque hemos mantenido una presencia más constante desde hace dos semanas. Entonces eso es lo que al parecer a ellos los tiene incomodados y por eso cometen estos hechos desesperados. Pero mientras la policía brindaba estas declaraciones, en la colonia 22 de abril ocurría todo lo contrario. Varios pandilleros aprovecharon la salida de los agentes para forcejear la puerta de la vivienda que fue recuperada por las autoridades hace seis días. Asimismo, los delincuentes quemaron las colchonetas y ropa de los policías que ocupaban la casa. La policía realizó un operativo en busca de los hechores, pero no se reportaron capturas. Además, las autoridades dicen que en la zona de la campanera de Sollapango, varios pandilleros intentaron ingresar a otra de las viviendas recuperadas, pero fueron detectados a tiempo por los agentes, quienes lograron capturarlos. Este es un informe de Edgardo Portillo.